Es un concierto que abarca todo el género de la música de cámara, ¿no? Es como un recorrido que hago. He elegido cuatro canciones de Bellini. Hay unas canciones de un autor mexicano que se llama Francisco Manuel Martínez y Galnares. Dos son poemas de Juana de Ibarburú. Uno es la rima de Becker. Después está el jacarandá de la maestra Elba Díaz. Para mí significa el paso más importante que voy a dar. Me encantaría que el 2 de octubre próximo puedan concurrir al concierto. Que lo puedan disfrutar.